Muy buenas tardes. Mañana se vota una ley trascendental. Deroguemos la ley de transformación educativa. Deroguemos la ley 6659. Es imperioso. Tenemos que estar a favor de las familias paraguayas, a favor de nuestros niños y en contra de los que nos quieren imponer la ideología de género perversa. En contra de los que quieren canjear la felicidad de nuestros niños porque supuestamente la Unión Europea nos va a donar unos platos de comida o vaso de leche. Mientras vemos que en el Ministerio de Educación se caen aulas y no se terminan de construir porque fueron licitaciones amañadas esas aulas. Estemos atentos. ¿Cómo votan las diferentes bancadas?